Hablando del arte de defender, no sé qué te pareció lo del Real Madrid de Nelett y Jata ante Manchester City. Pues creo que aguantaron muy bien a un equipo como el Manchester City, que ataca muy bien de muchas maneras y la verdad es que se juntaron todo el equipo, un trabajo enorme y poder aguantar a un Manchester City en su casa no es fácil. Te preguntaba antes por Xavi, ¿tú le ves el mantillo del Bacuranax y se lo proponen? Esto tendríais que hablar con Xavi, yo creo que él cuando toma la decisión ya la ha tomado y no creo que tire para atrás, pero es una pregunta para Xavi. ¿Podrías también a Market Park que sería un buen sustituto para Xavi? Eso ya lo tienen que decidir Deco y compañía, yo con Rafa es un gran amigo, le deseo lo mejor, pero si no tiene que ser el entrenador del primer equipo, eso lo tiene que decidir Deco. Pues bueno, llegan un momento difícil para nosotros después de la eliminación, pero también es una oportunidad para engancharnos a la Liga y veremos qué es lo que pasa al final. Cuando tienes un golpe como el del otro día, lo que estás esperando es que llegue el siguiente partido rápido para poder cambiar la situación, la dinámica, sacar toda la rabia y yo creo que es lo que tiene que hacer el equipo. ¿Y una decisión no ganan un partido de temporada? ¿Perdón? ¿Y una decisión no ganan un partido de temporada? Bueno, lo importante es luchar, no siempre se puede ganar y creo que el equipo está en un buen momento, sí que es verdad que lo del otro día fue un palo, pero bueno, estábamos delante de un gran equipo como el PSG y entonces vamos a ver cómo termina la temporada. ¿Te molestó que te mereces ganar los goles el otro día que estuvieras tan sorprendentes como Julio? Para mí no, yo solo he jugado en el Barcelona, no puedo opinar de jugar contra tu ex equipo, pero yo creo que eso es muy personal y no creo que sea una falta de respeto si tu celebras un gol. Si yo me hubiese ido del Barcelona y hubiese marcado un gol, no sé, marcaba muy pocos, entonces tampoco sé si lo hubiese celebrado o no y te puedo asegurar que soy del Barcelona hasta la muerte, pero en ese momento pues cada uno hace lo que se entre. ¿Cómo va la alegría del Máster? Pues es una alegría enorme, me parece que está teniendo un rendimiento increíble con solo 17 años lo que está haciendo y creo que tiene un futuro muy bueno por delante. Carlos, ¿está bien cómo queda la temporada, lo que queda, con el Real Madrid todavía jugando esas semifinales, el partido de este domingo? Entiendo que por cortar distancias, ¿cómo va a ser estos próximos meses? ¿El Pase todavía cree que va a tener un fuerte vuelto a la realidad? Sí, está claro que necesitamos un resultado positivo para poder engancharnos y el Madrid viene de un esfuerzo muy grande y esperemos que se note y que no puedan estar tan frescos, aunque también para el Madrid es una oportunidad de dejar sentenciada la Liga, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en el Barcelona y como decía antes, si queremos tener esperanzas, tenemos que sacar un resultado positivo. ¿Cuál es la última para que hay para que el Madrid no gane este año? Bueno, primero el Madrid tendrá que ganar al Bayern y luego el PSG tendrá que pasar, ya veremos. Bueno, si yo ahora mismo, si me preocupas quién quiero que gane, obviamente quiero que gane Luis Enrique. Carlos, hola un poco de esto del ADN, Barça, ¿quién crees que tiene más ADN Barça? Luis Enrique, Jordiola o Chávez. Yo creo que todos conocen muy bien la casa, yo he tenido la suerte de trabajar con Pep, para mí es el mejor entrenador que yo he tenido, revolucionó el fútbol y esto se demuestra que ahora hay muchos equipos que siguen un poco esta idea de juego y tanto Xavi como Luis creo que piensan igual, tienen la misma idea y entonces ya sé que estáis buscando, esperas que diga un nombre pero no te voy a decir ningún nombre.